¿Listos para elevar los niveles en ventas al siguiente nivel? Pues bien, invitados y bienvenidos a este taller Ventas con Amor, un evento transformador que va a cambiar tu enfoque comercial para siempre. Hola, soy Juan Carlos Yepes, soy periodista, empresario, coach y máster en programación neurolingüística y en ocho horas te voy a compartir conocimiento muy poderoso que he adquirido al entrevistar a hombres y mujeres de negocios por todo el mundo y también en eventos internacionales a los que he asistido. Este no es solo un taller, es una experiencia vivencial de alto impacto, adquiere conocimientos valiosos y llévate mucho más que teoría. Vamos a tener políticas comerciales, un presupuesto de ventas absolutamente personalizado y un plan de acción que está respaldado en estrategias probadas. Ya sea asistiendo de forma presencial o desde la comodidad de tu hogar, este taller de Ventas con Amor te va a proporcionar herramientas significativas para marcar la diferencia en los resultados comerciales que estás obteniendo. A partir de él, nunca verás los negocios de la misma manera. Inscríbete ya mismo en el taller Ventas con Amor y sé parte de esta experiencia altamente transformadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!